La verdad que yo en lo personal tenía más esperanza antes de entrar a la sala que ahora, digamos, no entiendo ni me gustó la postura que tomó el procurador de la provincia, el procurador García. Lo que nosotros vimos ayer es que esa parte de acusatoriedad no estuvo, porque no la asumió el procurador, que es quien la debería haber asumido. Cuando Rita Segato daba su punta de vista, que su función era de testigo experta para plantear la postura de la perspectiva de género en el caso, y la risa burlona del presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, la risa burlona de los abogados, pero la verdad es que las expectativas que se tenían eran de optimismo o en alastema. Desde la Comisión Memoria de Verdad y Justicia de Concepción de Uruguay, estamos convocando para este jueves 26 de julio, a las 17 horas, a toda la ciudadanía uruguayense, en Plaza Ramírez, para manifestarnos en contra del decreto 683 barra 18, que firmó Macri hace algunos días, y que implica la utilización de las Fuerzas Armadas dentro de nuestro territorio, para seguridad interna. Sabemos que en realidad, detrás de esta cuestión, hay toda una manera de garantizar este ajuste y esta entrega de nuestro patrimonio, que se viene llevando adelante ya hace un par de años, desde que este nuevo gobierno nacional ha asumido. Nosotros, teniendo en cuenta esa experiencia, y en base a esta lectura, decimos que salir a las calles, llevando masividad a las plazas de cada pueblo de nuestro país, nosotros vamos a poder revertir esta situación, a la cual nos está empujando el gobierno neoliberal de Macri. Hoy miércoles a las 21, se presentará el cantautor uruguayo Daniel Drexler, quien presentará su reciente material discográfico 1. El evento será en el marco de las Peñas del Miércoles, y tendrá lugar en el Murgalpón de los Puntuales. Como artista invitado, estará el músico uruguayense Pato Pérez. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Kiosco Tilcara con un costo de 150 pesos. Murgalpón de los Puntuales Nos estamos convocando para expresar nuestro repudio, nuestra desconformidad, con la resolución que tomó el juez Ceró, de intentar echar abajo, echar atrás, la ordenanza de Gualeguaychú, que prohíbe el uso, comercialización y venta de glifosato en el ejido urbano. La justicia federal intenta, digamos, avasallar a la justicia provincial y a los derechos que tienen los municipios a legislar en mayor protección de sus habitantes. Ese también es un derecho constitucional. En el mientras tanto, tenemos una cautelar dictada por Ceró, que está vigente, que lamentablemente, hasta que haya otro juez, que si él mismo da para atrás, se caería la cautelar, y la otra opción es que otro juez pueda dar de baja la cautelar. Que la defensa del medio ambiente no es una pose de ciertas personas, sino una actitud de supervivencia. Al principio de este año, bueno, conseguimos esta casa, que la hemos reformado, que la hemos puesto, como decía, en valor para que funcione como tal. Y bueno, el día lunes hemos arrancado con estos consultorios, que en esta instancia, primero tenemos servicio de enfermería, y bueno, hoy tenemos clínico, cirujano, kinesiólogo, traumatólogo, nutricionista, pediatra, pediatría y psicología. No es solo para nuestros afiliados, sino es para los particulares también, o las obras sociales, que los médicos que vienen a trabajar acá puedan atender. De 8 a 12, y de 15 a 19 por ahora, después veremos los horarios de invierno, o ir adaptando, ¿no? Eso van a ser los horarios de enfermería. Y otra cosa, que hoy tenemos, el servicio de vacunación para neumonía, eso es abierto a toda la comunidad.